esto es lo que viene en el nuevo pase élite julio 2022 tenemos aquí primero la skin de camioneta vamos a ir por acá que no más tenemos miren amigos del traje de mujer ya déjame saber aquí en el comentario qué tal este traje vamos a seguir viendo que no más tenemos aquí caja de token de armas evolutiva miren amigos la skin de machete seguimos tenemos la tabla y la skin de arma para fall miren amigos vamos a seguir acá caja peligro cuál más seguimos tenemos otra caja de toques de armas granada y el skin me gusta este skin mucho amigos la verdad que sí me voy a comprar esta vez el pase élite miren amigos está súper bacán el pantalón puedes combinar con otras ropas el cabello la mascarilla y te dan esto gratis amigos miren la mochila miren nomás amigos esto te va a salir gratis eso es todo amigos déjame saber aquí en el comentario qué tal este nuevo pase élite panal cibernético suscríbete para más vídeos como este chau amigos